Si tu pregunta es cuál es la presión correcta que debo tener en mi Ford Explorer Limited modelo 2019 motor 2.3 litros EcoBoost, en este video te vas a enterar. Solo tienes que abrir la puerta del piloto y te vas a dirigir a esta sección. Allí te dice claramente cuál es la presión correcta. En este caso aquí te dice 35 libras llantas delanteras y 35 libras llantas traseras. Esto es en PSI y estos valores que están acá son en KPA. En Latinoamérica se usa más que todo PSI, en este caso 35 libras. Voy a observar un poco más de cerca. Y bueno, eso era todo para mí. Un placer poder servirte. Recuerda tener tu calibrador electrónico. Es súper importante. ¿Por qué debes tener una presión de las llantas correcta? Porque esto te va a ahorrar mantenimiento en suspensión y amortiguación y vas a economizar combustible. Por eso también sugiero que tengas un calibrador electrónico. Para que puedas estar seguro de la presión correcta cuando vayas a calibrar tus llantas. ¿Por qué debe ser así? Porque a pesar de que tengas sensor de presión de llantas, no necesariamente cuando te calibran las llantas te va a dar los valores exactos. Por lo general debes andar un poco el carro para que te dé correctamente la calibración después quizás de dos horas de recorrido o una hora de recorrido. Cuando tú recibes tu carro nuevo, tu Ford Explorer nueva, tampoco necesariamente la presión que aparece de fábrica es la correcta. Siempre recomiendo calibrar al salir del concesionario y volver a calibrar a los dos días de uso del vehículo. Recuerda siempre tener tu calibrador electrónico porque muchas veces en las estaciones de combustible, que es donde regularmente tú calibras tu vehículo, pueden tener un calibrador de camiones y lo usan para calibrarte el vehículo o pueden echarte aire por salir del paso, pero no necesariamente tiene que ser la correcta. Bueno, para mí un placer poder servirte. Nos vemos en otra oportunidad. Tu servidor, Carlos Morelos. Gracias.